¿Qué tal? Esto es No Coment y en esta ocasión quiero hablar de las semifinales de la UEFA Champions League 2021. Mi predicción de los que iban a avanzar no fue acertada, solo atiné con Manchester City. Y ahora se van a preguntar Real Madrid contra Chelsea y parecen llamar contra Manchester City. La temporada ha sido sorpresiva porque varios de los favoritos cayeron. Real Madrid se ha ido metiendo poco a poco. En estas instancias se convierte en claro favorito para levantar el título. Yo me atrevo a decir que va a avanzar el Chelsea, aunque el equipo español tiene ventaja por su historia y por lo que ha crecido en estos tres meses de 2021. En la otra llave, Manchester City contra Paris Saint-Germain. También creo que va a avanzar el equipo inglés dirigido por Guardiola. El Paris Saint-Germain tendrá una tarea complicada para poder avanzar. A diferencia del año pasado que se enfrentó al equipo alemán Leipzig, el equipo de Guardiola juega mucho mejor, está más compacto, tiene un estilo definido y también ha crecido últimamente, ya que de estar en el cuarto lugar de la Premier League cuando Liverpool era líder, ahora se enfila para ser campeón de liga. Por el amplio margen que tiene respecto a los competidores, es probable que llegue a la final de la Champions League si avanza muy desahogado y con toda la concentración para poder levantar ese título. En fin, creo que la final será entre equipos ingleses, Chelsea contra Manchester City. Muchas gracias y hasta pronto.